Hola, soy Dani, informático de Centro de Juveniles. Hoy os traigo una guía de cómo mejorar en YouTube desde cero. Esta guía está dentro de las actividades de Conecta Juventud 2.0 del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. Comencemos. Una de las primeras cosas que tenemos que tener es un título llamativo. Tener en mayúsculas nuestras palabras claves para poder ser visualmente llamativos. La segunda son las miniaturas. Por ejemplo, las dos fotos que estamos viendo ahora son de diferentes miniaturas. En esta se ve que tiene una edición de vídeo bastante potente y en esta vemos que la miniatura es de un fragmento del vídeo. Tercero, tener un guión. El guión es importantísimo para poder ir siguiendo unas pautas para poder tener una fluidez en el vídeo. Nuestro cuarto ítem son las etiquetas, muy importantes, porque de ellas vamos a depender para las visualizaciones. Si nosotros hacemos una buena selección de etiquetas, luego la gente cuando los busque nos encontrará más rápido. Quinto, los likes, comentarios y compartirlos. YouTube se basa en algoritmos en los cuales los vídeos más vistos, más compartidos y con más likes son los primeros. Qué no debemos hacer, cosa que nunca nos dicen en los tips. Lo primero que no debemos hacer son tener intros largas. Está bien tener nuestra identidad y nuestras intros, pero siempre con una prudencia, dentro de unos límites. Siete, desordenado. En el desordenado nos referimos siempre a nuestro canal. Siempre tiene que ir por carpetas y siempre, si hacemos series, ir ordenadas. Por octavo, tenemos la mala calidad del audio y el vídeo. El audio y el vídeo nos referimos a esta imagen. En esta imagen vemos que no se ve y no se oirá seguramente. Nueve, copiar otros youtubers. Tienes que tener tu toque de identidad. No puedes imitar a otra gente porque no vas a tener ese público, porque ya les conocen a ellos. Décimo, no tener paciencia. YouTube tiene un camino muy largo. De hecho, al principio tiene que ser como un hobby. Espero que os haya gustado y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós.